Inventar el 18V EMB-2901 es un vehículo Chrysler Attitude modelo 2010 color rojo. Este vehículo presenta daños por inundación. En la parte delantera presenta varios tallones en fascia, los faros, en el interior cuentan con agua. Varios rayones en el cofre. Motor aparentemente completo. Cuenta con su batería, porta filtro, está desarmado. Su filtro sucio. Cuenta con su computadora. Aceite de motor está sucio, no se alcanza a ver contaminado o mezclado con agua. Rines de aluminio, llantas desgastadas, parabrisas, no está dañado. Pasamos al interior. Vestiduras están sucias de lodo. Los asientos están mojados. Es automático, cuenta con estéreo. La alfombra, los tapetes, molduras están sucias de lodo. La parte central. Tiene agua sucia. En la parte trasera, las vestiduras sucias. El asiento también mojado, sucio. Entre lodo. Varios tallones en fase trasera. En la cajola cuenta con llanta de refacción, su gato, llave. Notamos menos potente. Muchas gracias para poner el paso síも funcionan. Les aguas relativas menos de la llanta de ref reference a la tratamiento. Las Más Linas y Conterridas. Gracias.